Para mí, trabajar o formar parte de un equipo que trabaja en función de la gestión de riesgo es algo maravilloso. Nosotras las mujeres, quizás por nuestra perspectiva como protectoras, como madres, siempre estamos tratando de identificar todo aquello que nos pueda generar un riesgo, no solamente en nuestra familia, sino en nuestro alrededor, en nuestro puesto de trabajo y en nuestras funciones diarias. Entonces, el que como mujeres tengamos esa incidencia o esa participación en este grupo es muy importante porque podemos visualizar muchas cosas que generalmente uno podría pensar que son mínimas, pero que para nosotros son muy, muy importantes y eso nos ayuda a crear todas esas actividades de prevención de riesgo, tanto en nuestro hogar como en nuestros puestos de trabajo y con nuestra comunidad. Sin la participación de las mujeres, no hay revolución.